Entre un año y un año y medio es el plazo que de momento Enresa ha dado para la construcción del almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas. De momento ni siquiera se conoce sobre qué terreno se construirán. El Ayuntamiento presentó al concurso tres posibilidades, el emplazamiento de los blancares, las balanzas o la carbonera. Y tendrán que ser los propios técnicos de Enresa quienes decidan la definitiva. Lo harán tras un nuevo estudio que se llevará a cabo antes del mes de marzo. A partir de ahí hay que esperar a que el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear se pronuncie sobre el proyecto de ejecución. Una vez que se tenga ese proyecto se tendrán que superar trámites administrativos como estudios medioambientales y de impacto arqueológico. Mientras tanto la Diputación Provincial de Cuenca haya mostrado su intención de centralizar todos los currículums que lleguen sobre el ATC para crear una bolsa de trabajo. Desde la institución provincial también quieren que el ATC sirva para el desarrollo de la provincia y que las empresas de la zona sean las primeras llamadas cuando se inicien las obras de construcción. Enfrente seguirá la plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca. Mantienen sus concentraciones todos los jueves a las 8 de la noche en la capital conquense y en varios municipios. Y también mantienen una gran manifestación el día 12 de febrero en Villar de Cañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!